Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo Sigue igual, el aire y nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que allí La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutiada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Hoy, con tanta falta dejaré Hace un mes, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Te entiendes Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Música Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer